hoy vamos a ver cómo instalar buscar las aplicaciones MedSight y MedTouch de MinDry para poder compartir estudios y compartir imágenes de pacientes en el celular vamos a ver cómo instalarlas cómo buscarlo en la Play Store y además cómo hacer la conexión con el equipo entonces primero buscando en el Play Store de Google vamos a escribir MedSight y tenemos dos opciones MedSight y MedSight y MedTouch además una opción de MedSight HD recomendamos instalar cualquiera de las dos sea MedSight o MedTouch la diferencia es que MedTouch tiene algunos controles remotos que podemos operar sobre el equipo como vamos a ver entonces seleccionamos la aplicación y la instalamos una vez descargada e instalada la aplicación en nuestro teléfono lo que vamos a hacer ahora es configurar la red Wi-Fi el punto de acceso de nuestro equipo entonces para realizar esto vamos a ir con la tecla F10 setup en el teclado alfanumérico ingresar en las configuraciones del equipo una vez dentro de estas configuraciones lo que vamos a buscar es la opción de network a la izquierda entramos y vamos a ver esta pantalla en esta pantalla lo que vamos a poder configurar es el nombre de nuestra red que recomendamos poner siempre el nombre del equipo en este caso un dc70xinsight y la clave de esta red para hacer esto vamos entonces a posicionarnos arriba con el trackball escribimos el nombre de nuestro equipo en este caso un dc70xinsight y la clave el único requisito es que sea mayor de 8 caracteres vamos a poner del 1 al 8 iniciamos y ya tenemos la red Wi-Fi de nuestro equipo activa una vez descargada e instalada la aplicación cualquiera de las dos y cuando ya hayamos configurado la red Wi-Fi de nuestro equipo lo que vamos a hacer ahora es conectarnos con el celular a esta red Wi-Fi que acabamos de crear entonces vamos a desplegar y buscar vemos que aparece la red dc70xinsight seleccionamos esa red y como dijimos el password en nuestro caso es del 1 al 8 ponemos mostramos el password y conectamos como la red no tiene Wi-Fi no tiene internet perdón el equipo nos va el celular nos va a preguntar si queremos mantener conectado tenemos que aceptar esta opción vemos que está conectado pero que no tiene internet eso está perfecto y una vez que lo realizamos ahora sí vamos a entrar en la aplicación MedSight primero le decimos que como el equipo en la red no tiene internet que igualmente nos mantenga conectado ahora sí entonces como ya estamos conectado al Wi-Fi del equipo lo que vamos a hacer es entrar en la aplicación MedSight o MedTouch cualquiera de las dos vamos a ingresar con MedTouch en este caso y vamos a buscar abajo donde vemos que dice local con el signo de Wi-Fi desplegamos y acá nos van a aparecer los equipos a los que estemos conectados en este caso nos aparece el Mindrate dc70 seleccionamos y vemos que abajo ya está conectado falta un paso más que es darle del equipo los permisos a nuestro celular para que pueda descargar y compartir información de paciente bien ahora vamos a proceder al último paso que es darle los permisos a nuestro dispositivo a nuestro celular desde el equipo así puede compartir información entonces nuevamente desde la tecla F10 setup vamos a ir a la pestaña Network y dentro de esta pestaña a la derecha tenemos la opción MedTouch MedSight vemos que ya no aparece un dispositivo este nombre de dispositivo se puede cambiar desde la aplicación y las diferentes opciones a las que le podemos dar permiso hay Retrieve que es la primera lo que hace es darle la posibilidad de enviar pacientes del equipo al celular que es lo que más vamos a usar hay Scan Helper es la opción de ver los protocolos de estudio y por último el control remoto nos permite utilizar la imagen, subir ganancia, activar algunos controles desde el celular vamos a darle los permisos completos en este caso guardamos y ahora sí ya terminamos los pasos lo único que falta es enviar paciente y probar estos controles remotos ahora sí lo primero que vamos a probar es enviar una imagen también podemos enviar un paciente completo desde la ID Station o la revisión del paciente lo que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo esta imagen y como si fuéramos a enviar en un pendrive con la flecha enviamos vamos a seleccionar en esta pantalla la opción MedTouch MedSight y vemos que nos aparece nuestro dispositivo ahora en este caso en el celular vemos que no tenemos ningún paciente vamos a poner listo y como siempre acá abajo a la derecha nos aparece el estado del envío una vez que el equipo lo envíe vemos que aparece en la pantalla del celular el paciente con todos los datos y el tipo de estudio y si entramos vemos la imagen que acabamos de enviar de esta forma podemos enviar imágenes y videos y pacientes completos otra opción que tenemos solo en MedTouch en MedSight solamente vamos a poder enviar los pacientes y verlos en el celular en MedTouch la opción que tenemos es en la segunda pantalla pestaña la opción de control remoto entonces por ejemplo vamos a ver que en pantalla principal del equipo si apretamos por ejemplo iZoom los controles del celular actúan sobre el equipo sobre el ecógrafo entonces todas estas opciones que tenemos acá las podemos manejar de manera remota las podemos controlar al equipo podemos activar o desactivar el color bajar la profundidad subir la profundidad frizar la imagen desfrizar importante también interesante guardar una imagen o guardar un cine vemos cómo se van almacenando y también modificar la ganancia además siempre utilizar el iTouch para hacer el ajuste automático de la imagen tanto en bidimensional como en Doppler esta es otra opción que tenemos solo con la aplicación MedTouch por último vamos a tener siempre listado los pacientes que hayamos enviado desde nuestro equipo al celular y en la última pestaña donde tenemos la ruedita de configuraciones acá es donde podemos cambiar el nombre de nuestro dispositivo para que nos aparezca por ejemplo el celular y nuestro nombre en el ecógrafo entonces sabemos a qué dispositivo estamos enviando las imágenes pasando en limpio los pasos a seguir entonces son descargar la aplicación puede ser MedSight o MedTouch cualquiera de las dos setear la red wifi del equipo con un nombre y una contraseña luego con el celular conectarse a esa red wifi con esa contraseña mantener la conexión a pesar de que no tenga acceso a internet y dentro de la aplicación una vez abierta abajo buscamos a qué equipo queremos conectarnos una vez que nos conectamos en el equipo le damos los permisos correspondientes a este dispositivo solamente agregar que una vez que damos los dispositivos a este dispositivo con este nombre que damos los permisos a este dispositivo con este nombre ya quedan seteados por lo tanto ese es un paso que se hace una sola vez ahora si yo me desconecto y quiero conectarme de vuelta para enviar pacientes solamente tengo que conectarme a la red DC70X Insight que ya la dejé guardada con su contraseña y el equipo ya va a reconocer y dar los permisos correspondientes